Mi nombre es Erika Sebastián Luis, soy hija de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Rosicha. Nosotros conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Losiches en prisión y suscribimos la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Mi padre en 1984-86 conformó parte del cabito del municipio de San Agustín Losicha. En ese entonces había caciques en la región en donde se aprovechaban de la situación de los indígenas, robando tierras, violando a las mujeres. El cacicasgo estaba muy fuerte. Entonces cuando mi padre y otros paisanos de ahí de la región llegan al municipio pues empiezan a ver que las cosas no están funcionando de la manera que beneficiará a las comunidades y al municipio en general. Entonces ellos empiezan a organizar otro modo de hacer justicia en cuanto a mantener la paz en la región de una manera civil y pacífica. Ellos empiezan a trabajar con la gente no solamente haciéndole caso a los caciques, sino también al pueblo en general, considerando las demandas de las comunidades, viendo las necesidades de ahí de las comunidades, aunque los caciques no estaban de acuerdo porque todos los presidentes anteriores, cabildos que estuvieron en años anteriores, pues solamente se dedicaban a obedecer a las demandas de los caciques. Entonces a partir de ese momento se da una como confrontación entre caciques y el cabildo. Y bueno, en ese cabildo de 1984, 1986, pues no terminan ellos el cargo porque empieza a haber amenazas de muerte, empieza a haber agresiones a los que en ese momento estaban cambiando las cosas, las formas de hacer justicia. En 1996 se da un ataque de un grupo guerrillero en la crucecita Huatulco y a partir de ese momento el Estado, al ver que la región Los Hichas estaba organizando de una manera distinta a no pedir recursos o de una manera distinta, no como lo que se hace normalmente, pero que además había un avance ya en la salud, en la educación de las comunidades, toma como pretexto el ataque de este grupo armado en la crucecita e inicia una represión fuerte a todas las comunidades de la región Los Hichas del municipio. Hubo más de 150 presos, hubo desaparecidos, hubo asesinatos, violaciones a los derechos humanos. Entonces las mujeres, las mamás, las esposas, los hijos, las hijas, decidimos instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno en Oaxaca. Ese campamento servía como un campamento de denuncia. Pasando los meses conocimos qué era la sexta declaración de la selva lacandona. Analizamos, mi papá y yo, analizamos de qué se trataba, qué es lo que requería, todo lo que dice la sexta y decidimos suscribir la sexta y ser adherentes a la otra campaña. Participar ya de manera precisa y ya convencidos de que era otra cosa. Nosotros logramos tener una visita de 30 minutos cada familiar. Fuimos en ese momento cuatro familiares y pudimos ver, yo en ese momento pude ver a Álvaro, pues ya diferente, su apariencia, pero que además la comunicación no era fluida porque no se escuchaba muy bien, la cámara, la televisión igual no se veía bien. Pero pude ver, la imagen de Álvaro era otra y él en ese momento me dijo que estaban sufriendo una tortura física y psicológica. Al día siguiente, cuando nosotros dimos la conferencia de prensa por la tarde, me hablan de... Recibo una llamada de Ceferezo número 6 de Huimanguillo, Tabasco, para decirme que mi papá estaba ahí. Y entonces a nosotros nos sorprendió mucho porque un día antes habíamos ido a verlo a un Ceferezo y ahora resulta que ya estaban en Tabasco. No comprendíamos qué estaba pasando. Y entonces igual denunciamos eso y organizamos una segunda brigada, pero ahora al estado de Tabasco. Ahí logramos ver ya de manera personal. Me dio su testimonio que en ese momento, pues ellos cuando los trasladaron de la penitenciaría central del estado de Oaxaca, pues los tuvieron en posiciones incómodas y pues todo el tiempo violentándolos con palabras, empujones. Llegando al Ceferezo, pues los les rapan, les cortan el cabello y a partir de ese momento todo es violento. Todo es violento, los tienen los 13 días, los tienen con el mismo uniforme. La comida pues está descompuesta, no les daban agua y que además en el, que ellos le llaman así estancia, celda, que se conoce comúnmente, pues tenían luces prendidas todo el tiempo, las 24 horas. Entonces ellos perdieron la noción del tiempo, si era de día o de noche. No les, este, dieron papel higiénico durante una semana y estuvieron que arreglárselas así, ingeniarse de una manera para poder ir al baño. Y este, para salir a bañarse era cada tercer día un tiempo de dos minutos, pero antes tenían que hacer sentadillas. Entonces nosotros a partir del 10 de junio instalamos una mesa de denuncia frente al Palacio de Gobierno, que estamos conscientes y sabemos que del Gobierno no vamos a recibir justicia. Ellos no van a hacer justicia porque durante tantos años que se ha demostrado jurídicamente que ellos no son culpables, aún así lo siguen teniendo. Entonces, este, nosotros hemos hecho, realizado actividades para seguir exigiendo la libertad de los siete presos de Osicha. Bueno, su situación jurídica de mi papá, a él ya lo sentenciaron a 27 años. El último amparo directo que se interpuso, el magistrado, que lo analizaron tres magistrados, uno dijo que, que sí se, era inocente y los otros dos dijeron que era culpable, ¿no? Pero que ahora ya no, no era en un momento, por el delito el que él está con mayor años, es el de homicidio calificado y tentativa de homicidio, que es con el que quedó ahorita a 27 años. Antes de meter el amparo directo, él tenía cuatro delitos, que era terrorismo, conspiración, homicidio calificado y tentativa de homicidio. Con este último amparo, quitan el delito de conspiración y terrorismo. Y nosotros, en el amparo, alegábamos el artículo 137, que aún, el artículo 137 dice que, cuando hay un enfrentamiento, un combate entre dos fuerzas, y si hay muertos, no se tipifica como homicidio calificado. Entonces, si el Estado, por muchos años, ha dicho que ellos han, este, pertenecido a un grupo armado y que ellos fueron, y si fuera así, no estamos diciendo que Álvaro sea culpable, no, pero que si fuera así, no tipifica el delito de homicidio calificado. Entonces, lo que ahorita está pasando es que ellos están presos, están cumpliendo una condena por un delito que no existe en el caso que manejan ellos, porque fue un ataque de un grupo guerrillero. A fin de todas las luchas, van a llevar a algo, que es a los presos. Sí, porque el que está luchando por el agua, el que está luchando por la tierra, todas las luchas, el Estado va a reprimir. Y de qué manera reprime, o asesina, o los mete presos. Y que yo he escuchado en unas, en algunas ocasiones, cuando dicen, pues ya está preso. Casi como que ya no nos sirve, porque ya está preso, ya no tiene voz, ya no tiene. Pero eso es como un error, porque todos en un momento, si no, si no vemos ahorita la realidad que está sucediendo, que el Estado mete presos a las personas que están luchando, que se están organizando. Si no volteamos a ver esa parte de la prisión política, vamos a llegar ahí. Y cuando ya estemos ahí, entonces, ¿quién? Entonces vamos a querer que luchen por, que luchen con nosotros, ¿no? En este caso, si ya sabemos que nosotros somos el motor y que nosotros desde adentro podemos hacer mucho, mucho como Álvaro lo hacía al escribir, al participar en foros. Él ya no necesitaba estar fuera para participar en un foro y él ya lo hacía por medio de los teléfonos, mandando una carta. Pues yo creo que es así tan importante como es la defensa de la tierra, la defensa del territorio. También es la defensa de los, la libertad de los presos políticos, porque ellos, aún estando encerrados, tienen mucho que dar, tienen mucha experiencia y que eso nos va a servir a nosotros. Ahorita lo vemos porque la experiencia que ha tenido Álvaro de estos meses en estar en un centro federal de reinserción social, que dicen, pues nos damos cuenta pues de que siguen reprimiendo a una persona que ya está presa, ¿no? Entonces el Estado está volteando ahí, está viendo qué está pasando, ¿no? Entonces tenemos que hacer más ruido, tenemos que, no tenemos que callarnos, creo que eso es lo importante. Y que los que estamos afuera, pues podemos hacer mucho. Gracias.